¿Sabe una historia? Normalmente en el fútbol, siempre antes de empezar los torneos, los jugadores se reúnen con los dirigentes para organizar el tema de los premios. Y nosotros lo hacíamos en las selecciones también, los premios, si pasamos este partido tanto, si pasamos esta ronda tanto, si esto tanto. Yo los convencí a ellos, como miembro del comité técnico, que ya yo había hablado con los muchachos, perdón, de Don Pedro, con toda esta gente, con Alexis, y le dije, ¿qué tal si arreglamos con los dirigentes un solo premio para nada? Y yo me miraba, y yo les dije, sí, vamos a la meta. Y Raki se van a arreglar con los premios, y cuando ellos llegan con esa propuesta, los dirigentes felices de la mano, no, no, esto venga para acá, listo, fíjate. Y terminamos ganando eso. Y Pacho, ¿cómo fue preparar esa Copa América? También ya un combo de muchachos ya diferentes, otra generación, una selección que pronto después del Mundial del 98 ya no venía muy bien, y que sin duda, pues gracias a usted y también a su trabajo y al trabajo de este equipo, pues le dieron esa alegría para el fútbol colombiano. Y vuelvo yo a Colombia, habían pasado muchas cosas, ya la sede de la selección no era Barranquilla, Colombia había vuelto a Bogotá, entonces a nosotros nos tocó la primera partida en Barranquilla, y en Barranquilla la gente volvió, nos abrazó, nos hizo fuerte, porque nosotros en esa selección hicimos unos cambios tratando de renovar y fuera eso con jugadores que más o menos entendían la idea, y encontramos unos líderes fantásticos, fantásticos, porque ahí estaba Mario Yepes ya con su, digamos, tras llegar al fútbol argentino, estaba Iván Ramiro, estaba un muchacho como Chorón Taguerre, estaba Fabián, que también había sido importante en Boca y había tenido trayectoria internacional, estaba un jugador como Elki Murillo, que era dueño de todo el sector izquierdo, pero no como el extremo ahora, sino que se entraba al centro para poderle darle la oportunidad a Gerardo que pasara a esa primera etapa ofensiva, que es la amplitud, del otro lado estaba Gerson González, y había un chiquito de Bogotá, que yo lo defendía siempre, porque cuando un equipo juega bien, no necesariamente tiene que ser que haya un goleador, sino que cuando un equipo juega bien, cualquiera hace el gol, y Víctor Hugo era esa persona que ayudaba al equipo a jugar bien, yo decía que, así como en España, celebraban y valoraban al huitagueño, o valoraban a Manolo, que eran jugadores que jugaban sin el balón, yo dije que Víctor jugaba sin el balón y se burlaban de mí, y hoy ese jugador que se burlaron de Pacho es el máximo goleador de Colombia, entonces no estaba tan en estaba tan loco yo, cierto, entonces con ese equipo se formó y Pacho Messi le tenía con dos arqueros malitos estaba Oscar ya con campeón y con muchas cosas por dar para el fútbol de Colombia y hacernos sentir orgullosos entonces, con esta gente, es que el modelo de juego no es de los técnicos, en esa época ahora pareciera que sí el modelo de los juegos es de los jugadores entonces, los técnicos tienen que ser lo suficientemente inteligentes, que con lo que tiene arma esas interacciones, esas sociedades que permitan tener un conjunto con una idea, y que la idea sea más importante que cada uno de los jugadores, que ellos la conozcan y que la defiendan, la hagan crecer. A mí me llegó un momento en que yo estaba, digamos tratando de buscar esa ubicación del Gio y Giovanni, Giovanni era el perfume y mucha gente lo cuestionaba porque no corría que es, y llegó un momento en que Elkin Murillo, Totono Grisal el mismo Victor Vistizano decía Pacho, nosotros corremos por él entonces ya en la reagrupación Giovanni podía caminar pero todos sabíamos que cuando lo recuperaba estaba el sol brillando entonces, esa selección se hizo fuerte en Barranquilla y después nos tocó eso fue muy importante después de estar fuerte en Barranquilla Barranquilla como que nos mandó vayan a recorrer el mundo entonces salíamos y salíamos en bus ni siquiera en avión y empezamos a conocer en ese trayecto en el bus el eje cafetero íbamos a jugar en Manizales y uno veía esas carreteras por lo menos yo, yo decía pues yo viví en Europa viví en que fui a Italia fui a España y yo he enamorado de esa carretera pero eso que tenemos no lo tienen ellos uno no puede querer lo que no conoce y nosotros no conocemos nuestro país entonces yo empecé a conocer eso y los muchachos empezaron a conocer y fuimos siendo más fuertes el sentido de pertenencia y orgullo se hizo grande nosotros pasábamos por esas calles y estaban a las 12 del día los trabajadores de las calles con esos taladros haciendo esas cosas y cuando veían venir el bus se quitaban la gorra y se reían y saludaban y después yo le decía a los muchachos en la charla miren esos muchachos de que se ríen con este sol de que porque esa euforia por ustedes entonces que tenemos que devolverle nosotros aprecio, cariño entrega aunque esa es la vitamina para ellos y ahí nos fuimos fuertes y nos fuimos haciendo fuertes con esos conocimientos tan fuertes que llegamos a Bogotá y ya éramos fuertes el estadio la gente creía en nosotros y estábamos a un paso de conseguir algo le digo sinceramente que yo no pensé que fuera México yo pensaba que era un equipo de acá y estando en Bogotá pues allí ganábamos nosotros por la altura pero estando México ganaba México por la altura porque México es una selección más acomodada de la altura más sin embargo este equipo tuvo los argumentos suficientes para darle ese título a Colombia que es un título como vos lo puedes ver que no es solamente lo que estaba en el campo sino lo que estaban todos por fuera en alguna reunión por ahí no sé si dirían Comebolo o FIFA se hablaba es que estamos hablando de para que los jóvenes entiendan en el fútbol los torneos de masa bolengo a nivel del club es la Copa Libertadores ahora podemos estar todos emocionados con la Champions League pero del fútbol primero la Copa Libertadores y a nivel de selección el torneo de masa bolengo todo eso sin descontar el campeonato mundial y todo esto el torneo de masa bolengo es la Copa América que son los dos a nivel de selección incluso son los dos torneos más importantes que tiene Comebol y que defiende Comebol entonces decían que si uno venía venía un extraterrestre y empezaba a ver esas estrellas y esas copas de esos torneos de abuelengo se encontraba sorprendido que Uruguay ganó 15 veces eso que Uruguay que Argentina también y que Brasil que es el pentacampeón que no ha ganado sino esto bueno total y de pronto algún extraterrestre caprichosito o país esos que andan buscando cosita encuentra la Copa del 2001 y ve ve aquí ganó un equipo del Pacífico y abre el 2-7 y encuentra pero ganaron todos los partidos y después sigue ve pues no le hicieron goles y de pronto termina diciendo este es un campeonato increíble esa es una cosa que deben de sentirse orgullosos y que me sirva como inspiración para volver a buscarlo porque hay otra cosa esto no fue gratuito no fue que nos ganamos ni que apareció Pablo y arreglo todo esto fue trabajo y calidad humana y calidad futbolística y el abrazo de todos sabe una historia normalmente en el fútbol siempre antes de empezar los torneos los jugadores se reúnen con los dirigentes para organizar el tema de los premios y nosotros lo hacíamos en las selecciones también los premios si pasamos este partido tanto si pasamos esta ronda tanto si esto tanto yo los convencí a ellos como miembro del comité técnico que ya yo había hablado con los muchachos perdón de Don Pedro con toda esta gente con Alexis y le dije que tal si arreglamos con los dirigentes un solo premio para nada y ellos me miraban y yo les dije si vamos a la meta y Raqui se van a arreglar con los premios y cuando ellos llegan con esa propuesta los dirigentes felices de la mano no, no, esto venga para acá listo y terminamos ganando eso que después tuve la suerte porque esa gente todavía uno la podía direccionar y éramos hermanos éramos familia entonces yo les decía que esa plata no la teníamos que porque no hacíamos algo que nos permitiera recordarnos de ese logro toda la vida y me decían como que Pacho y yo les decía porque ya se tienen casa tienen apartamentos tienen carros tienen cosas porque no compramos un apartamentito para la abuela o una casa para la mamá o esto o esto y eso va a estar toda la vida como recuerdo que el fútbol les dio la posibilidad y muchos lo hicieron y viven felices por haberlo hecho claro sin duda pues ese triunfo en un país quiero reconocer también como esa intimidad esas historias como nos lo cuenta Pacho de aquel título del 2001 y haciendo el salto ahorita al 2024 cuál es su visión de Colombia para esta Copa América qué cree que pueda pasar cómo ve al equipo desde su posición y cómo se puede hacer esa participación de la selección en este torneo bueno yo mi concepto es viciado con mis códigos y mis sentimientos a quien quiere uno más que a su país y mire que dentro de normalmente siempre se dice que en el pasado hay pistas para el presente la academia te enseña que que los griegos han sido lo que le han dejado más cosas a la humanidad el arte la política la literatura todas estas cosas eran de los griegos de los griegos y los griegos la pena capital que tenían era el destierno y entonces qué te están diciendo con eso lo que representa tu barrio tu país tu ciudad para el ser humano eso es único ese sentido de pertenencia y el día que nosotros sintamos eso posiblemente nuestro país tiene que mejorar o nuestro barrio yo yo soy un hincha de todo lo colombiano yo a veces en mi casa cuando cuando Cochise Coñato Suárez pasaban por el Turmalé eran como las 2 de la mañana y uno me levantaba a escuchar el radio y hacer esfuerzo y se dio uno y se dio uno para el liceo contento porque porque los hincha colombianos estaban ahí 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 o cuando peleaba aquí o Rocky Vandés eso que en otro continente era de noche y uno a veces se reunía con los amigos porque a las 12 era la pelea incluso cuando era Miss Universo cuando era Miss Universo uno era enberracado con la mellecita ahí de rol esperando que terminara eso y nos robaron porque uno quería y veía que la mujer colombiana era la más bonita y hacía fuerza ahora con esta Ibargüen con Rocío Gallo con Simena que la mujer colombiana ha sido muy muy intensa entonces ese es nuestro país yo apuesto y hago fuerza por todo lo que sea mi país no me fijo en los demás a título pues así yo mañana tengo que estar en Comebol y tengo que estar en FIFA tengo que emitir un juicio y imparcial tengo que estrangular sentimientos pero ahora acá la invitación es la que creamos en nuestro país en todo todo lo que nuestro país haga creamos en eso es que somos gente muy intensa muy intensa y el día que nos conozcamos nos vamos a dar cuenta y nos vamos a querer nosotros mismos porque uno muchas veces no sabe lo que es cuando usted hace un análisis en noche fue un verdad García Martes decía por ejemplo que la madre lo pare a uno una vez pero después uno tiene que parirse muchas veces y el colombiano está especializado para eso todos los días nos parimos mejor y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!